Muchas gracias señor por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos por favor que antes de retirarse realicen la parte en blanco del formulario, una breve descripción de su persona. Mido un metro ochenta y uno, tengo un sillón azul, en mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca, aunque nunca estuve presa anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada, guardo la ropa ordenada, me aburro en nochebuena, si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos no sé cuántos cosechos, tengo el ojo derecho, desviado, dicen que soy bueno aunque no sea bautizado. Nací a las tres de la mañana, me llego bien con mi hermana, no creo en ovnis ni en zombies, y uso prendas hasta YM, juego con fuego aunque el fuego me queme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir que no hay tres minutos ni hay cien palabras que me puedan definir. Duermo boca abajo y con pijama si hace frío, de la vida yo me río porque es corta y grata, no uso saco ni corbata ni me gusta el protocolo, estoy en buena compañía pero sé cuidarme solo. Si tengo vergüenza me sube el color rojo aunque yo ya no me mojo, si me ataca algún miedo no profeso ningún credo, ni me creo ningún macho, alcohólico no soy pero a veces me emborracho. Tengo un diente postizo, si no hay planes improviso y aunque a veces lucho, no me complico mucho. No me estanco al que quiera, celeste que mezcle azul y blanco. La filantropía no está entre mis aficiones, tengo varias adicciones y me hago cargo. No acepto, sin embargo, si intentan adoctrinarme, yo quiero elegir con qué veneno envenenarme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir que no hay tres minutos ni hay cien palabras que me puedan definir. Mi padre era doctor pero manejaba un taxi, enfrentó por mala praxis un juicio despiadado. No tuve legado ni familia de linaje y a veces el pasado me cobra peaje. Tengo perro y una marca en la rodilla, no siento cosquillas. Trabajé en el municipio y lo traiciono a mis principios porque eso es lo primero. Si naciste incendiar yo no te mueras, bombero. Nunca cuentes todo, mi abuelo me decía y no contó en su agonía. Donde puso el testamento y yo no puedo aunque intento tener todo lo que quiero. Eso me pasa por ser sincero. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir que no hay tres minutos ni hay cien palabras que me puedan definir. Buen día Benito, te viste a visitar. Buen día Benito, te viste a visitar. Buen día Benito, ¿te acordás de mí? Soy aquel que jugaba contigo en el jardín. Te he buscado y rastreado, obsesionado para verte. Qué suerte haberte encontrado al fin. ¿Te acordás ahora? Caías a casa cualquier hora, te comías mis moras. Si sobraba las llevabas porque te obligaba una vividora. Y ni vos sabías que esa señora era tu madre o tu tutora. ¿Sabés quién soy? Es el que le contaste el final de una peli de Cowboy. Si soy el dueño del libro de Tolstoy. Al que le pegaste como tapa una Playboy. Me acuerdo como si fuera hoy. Y no está lejano el verano que me robaste el aeroplano. Seguiste y te fuiste sin sutileza. Con mi gata hacia mesa, mi joystick. El cubo de Rubik y una pieza del mecano. Buen día Benito, te viste a visitar. 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 ¿Te acordás que te reíste de mi acné juvenil? Te creíste viril y me dijiste sarcástico. Te rompo la cara, Gil. Y no te deja sano ni el cirujano más práctico de Beverly Hills. Y lo hiciste, me la diste en la nariz. ¿Ves esta cicatriz? Fuiste vil, no me dieron diez puntos, me dieron mil. Y ahora soy un simil de las líneas de Alaska. En el frío de Alaska o en el calor de Brasil. Hace memoria, me robaste la novia en preparatoria. Yo la querí y vos te la llevaste a la cama con no sé qué historia. Y por escoria te hice la cruz mientras me hacía la B de la victoria. No son teorías mías, vos fuiste el que tentó a mi hermano con esas porquerías. Te sobró cobardía y te faltó decencia cuando lo viste temblando, luchando con la abstinencia. Buen día, Benito, te vine a visitar. Te olvidaste que tu padre era el jefe del mío y que por libre albedrío lo echó del trabajo aquel invierno tan frío. Me das calofríos cuando ese lío rememoran, porque ahí aprendí que los hombres también lloran. Y entonces, ¿por qué esa vez llamaste al 9-11? Dijiste que no habla y me denunciaste a la policía. Vos eras culpable, soy inocente y dijiste que el incidente era culpa mía. Pero hoy tengo con la justicia una cita y no será en vano. Tanto recé para encontrarte a la virgencita y a San Cayetano, que después de esta visita seguro quedamos a mano. Buen día, Benito, te vine a visitar. Buen día, Benito, te vine a visitar. Buen día de mí, perdíme a visitar Buen día de mí, perdíme a visitar Que está cansado que le digan lo que debe hacer Que cualquier desgraciado liga más que él Que se hartó de ver incómodo o impavido Que la fila de al lado siempre se mueva más rápido Que su jefe tiene más antropos que una diva Que viaja al sojo y él con el desalojo arriba Que no renunciaría, pero sí le daría Un par de puñetazos más el IVA Que el vivo tiene fotos de su Lamborghini Tomando martini con la chica en bikini Y eso lo irrita, pero ya no le excita Ni la dolce vita de Fellini Será que yo no pido igual Pero esta voz no me cae mal Y entonces entro a pensar No sé qué es lo que me hace quedar No sé qué es lo que me toca Que acabo el día Siempre he dormido Escuchando a Miguel gritar Que la mujer deja infiel en la luna de miel Que no le importa ser cruel ni lo que opinen de él Y aunque ella corra para que alguien la socorra Le va a arrancar la piel y se va a hacer un abrigo de zorra Que no es una identidad de Brad Pitt Que nunca vio a Limpis, Quirieros Smith Que es como un hobbit O Roger Rabbit Que todo le da déficit y nada superávit Que ni un rayo ilumina su vida anodina Que conoció gallos que resultaron gallina Que va a cortar la mala rancha con un H Y que no agacha la cabeza ante ninguna cretina Será que yo no pido igual Pero esta voz no me cae mal Y entonces siento a pensar No sé qué es lo que me hace quedar No sé qué es lo que me toca Porque siempre he dormido Escuchando a Miguel gritar No entiendo qué pasa Trabajo como un muro y no puedo comprarme casa Y nada me asombra Y estoy tan tranquilo como una bomba La vida me dio boca dejando Siempre fui el último lejos del tarro Y no doy más una mano Este mundo no está sano Y no hay 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Que se siente como un coma en un CTI Como el reo más buscado por el FBI Como el deudor más pertinaz del FMI Como el producto más bruto del FBI Que quedó inmóvil con lo de Chernobyl Que logró ver al Papa en el Papamóvil Que jamás vio luz al final del túnel Y no encontró paz ni buscándola en Google Que ya no quiere vivir Que está dentro del rango de la hora de partir Que está en el fango y como en el tango Ni el tiro del final le va a salir No sé qué es lo que me hace quedar No sé qué es lo que me hace quedar Porque siempre he terminado Escuchando a Miguel gritar Escuchando a Miguel gritar Tranquilo, ya sé que estás en un lío Y que todos hastío, sombrío, vacío y el frío Te parte Vine para ayudarte y le traje un masaje a tu alma Un vendaje a tu orgullo Un arrullo que aquiete tu alto voltaje Aquí estoy para apaciguarte Y tratar de que mi voz y mi presencia te impulsen La paciencia tiene la raíz amarga La paciencia tiene la raíz amarga Pero da frutos dulces Calma, Vladimir Son cosas que pasan Respira bien hondo Y manténela calma Calma, Vladimir No pierdas el tino Para razonar Hay que estar tranquilo Es feo, créeme que te creo Es olor a nada El deseo en cero Y sentís que es un placebo Lo que ves y oís por ahí Decís que nadie te quiere asistir Que nadie te puede entender Que es fácil hablar con cordura Sin estar en tu piel Vine para darle a tu espíritu Un mensaje que lo relaje Y lo tranquilice Uno es dueño de lo que calla Pero es clavo de lo que dice Calma, Vladimir Son cosas que pasan Respira bien hondo Y manténela calma Calma, Vladimir No pierdas el tino Para razonar Hay que estar tranquilo Para de gritar Para de correr No dramatices Pone tu infierno en el freezer Para que tu ira exorcice Tan solo eso quise Pero no me dejas Me estás poniendo nervioso Me estás haciendo enojar No entendiste nada Lo que te quise explicar La serenidad es lo único Para aceptar Lo que ya no puede cambiarse Y si se pierde en el camino Habrá que gritar para salvarse Calma, Vladimir Calma, Vladimir Son cosas que pasan Respira bien hondo Y manténela calma Calma, Vladimir No pierdas el tino Para razonar Hay que estar tranquilo Calma, Vladimir Calma, Vladimir Calma, Vladimir Calma, Vladimir Calma, Vladimir No pierdas el tino No pierdas el tino Para razonar Hay que estar tranquilo No pierdas el tino No pierdas el tino Ya no Under No pierdas el tino No pierdas, pero lamenta el tino No pierdas el tino Yo vivo en un pueblo podrido en donde todo está podrido Y voy de noche siempre a oscuras caminando entre la basura Y no voy a llegar muy lejos en un omnibus lleno de viejos Porque me asaltan con un caño delincuentes de 12 años Así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar Los zapatos se me mojan pisando las baldosas flojas Y la calle no me da tregua esquivando bosa de yegua Y a los chorros tanto les da si es fácil comprar la autoridad Y cuando en casa busco abrigo tengo que entrar pateando mendigos Así quiero estar, así quiero estar Acá ya no hay nada que hacer, el que se quedó es porque no se fue Y en la esquina hay feo olor, si no hace frío hace calor Lunes de noche no hay donde ir, igual mejor para que salir Si me pegan los vecinos, si no les doy plata para el vino Y si me pregunta algún podrido por qué no te vas de este pueblo podrido Lo digo, no me hagas poner violento y escucha lo que estoy diciendo Así quiero estar, así quiero estar Así quiero estar, así quiero estar No quiero quejarme de oreja en oreja Fijarme si quien me aventaja se aleja Negar el reflejo que dejo en mi espejo Ni alojar el rencor entre ceja y ceja No quiero guardar tantos secretos Y estar enfrentado en un cuadro grotesco Como los Montesco y los Capuleto No quiero a tu edad quedar obsoleto Ni perder el vigor, ni decir sin rigor Que todo tiempo pasado siempre fue mejor Ni llegar a mi casa, ofuscar y molesto No quiero estar cansado de llevarme puesto Y aunque esta verdad pueda doler Tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo, pido perdón Cuando sea grande Quiero ser como vos No quiero cometer tus mismos errores Ni creer que todos son estafadores No quiero manejar tus mismos valores Ni que cada día sea igual a los anteriores No quiero no poder controlar mis enojos Ni cargar esa tristeza en los ojos Mojados y rojos, ajados y flojos No quiero resignarme a hacer mis despojos Ni echar con vemencia la culpa a los demás De lo que es mi incumbencia y responsabilidad Ni que me dejo probar en alguna idiotez Lo que no pude hacer cuando tuve 23 Y aunque esta verdad pueda doler Tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo, pido perdón Cuando sea grande No quiero ser como vos No quiero ser como vos No quiero ser como vos No quiero que ya nada me provoque placer Ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer Ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar O que nombren a alguien y empezar a temblar No quiero llevar esa vida maltrecha Con sospechas de dolo Y la ilusión desecha Ni lanzar pestes creyéndome a polo Ni que me moleste en una fecha estar solo Y aunque esto se preste a malinterpretar No quiero que crean que es solo por criticar Y espero que tan solo sea una declaración Porque ni yo sé siquiera que quiera ser como yo Y aunque esta verdad pueda doler Tengo que decirlo sin complacer Tengo que decirlo sin complacer Pido perdón Cuando sea grande No quiero ser como vos Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada Que está probado que soy un caso perdido Y que si sigo insistiendo con esta pulseada Terminaré arruinado o algo parecido Todos me dicen que no juegue más al renegado Y que le encuentre a la vida algún sentido No me quiera complicar Yo no voy a ningún lugar Seré un quedado pero acá me quedo Y no intenten alterar mi estado Porque no voy a mover ni un dedo Y entiendo que es difícil de entender Que no tenga nada que desear Seguiré pensando en qué pensar Mientras encuentro algo mejor que hacer Todos me dicen que tendré un futuro complicado Que cargaré la cruz de ser lo que pude haber sido Y que quizás el éxito en mi puerta haya golpeado Pero se ve que yo justo había salido No tengo miedo a que me vean como un fracasado Nadie me dio a elegir la opción de no haber nacido No me quieran complicar Yo no voy a ningún lugar Y es un razonamiento equivocado Dicen que no tengo más remedio Y yo de nada quiero estar curado Y entiendo que es difícil de entender Que no tenga nada que desear Seguiré pensando en qué pensar Mientras encuentro algo mejor que hacer Mientras encuentro algo mejor que hacer Ya no quiero nada, nada más Mientras encuentro algo mejor que hacer Yo no quiero nada, nada más Yo no quiero nada, nada más Mientras encuentro algo mejor que hacer No quiero nada, nada más Yo no quiero nada, nada más Sé que uno va sin H, eso es lo que se estila Aunque digas que me siento el uno como a tira Cuando la noche me encandila y me descarrila Vuelvo a ser el último en la fila que estira Mi ánimo como un va y ven Paso de ser un huracán a un maestro zen A veces un volcán con el polar de Superman Y después ya ven, soy Clark Kent Veo el futuro y me creo rey del imperio Hasta que leo que dice mi tumba en el cementerio En serio, si doy corriente como la anguila Expira mi pila y me quedo sin un amperio Puedo estar en la cima, sin nada encima Y bien encumbrada mi estimada autoestima Para implicada caer de esa tarima Y explotar como la bomba que borró del mapa Hiroshima Y empeoro como el clima, cambio abrigo por blusa Y agarro la bajada acelerada en la montaña rusa Puedo ser perfecto sin excusa Solo puesto a lo recto como la hipotenusa Bajo y subo, freno y sigo, me levanto Subo y bajo, sigo y freno, y me hundo Así que de mí, no te fíes, tengo más agúes que hindúes y pakistaníes Puedo poner los puntos sobre las cíes, y después quedar difunto al esquiar sin esquíes Así es, de manso mi pensamiento, el que ríe, último, piensa más lento Miento, si parezco amable y cortés, soy intocable como Elliot Tunes Hay días que estoy al revés y voy con desconsuelo Al infierno, un ascensor, empecé una escalera al cielo No me salva Robert Planck, ni la suerte de Vax Banny Me he visto como Cati, pienso como Armani Pero mis defectos no me acomplejan, el efecto de las penas son talgas que me aquejan Las veo como marcas, en forma vaga, y más que cicatrices después me parecen llagas Bajo y subo, freno y sigo, me levanto Subo y subo y freno, y me hundo down como un boxeador underground que nunca paso el primer round Pero enderezo la proa y fuerte como una boa Siente que ganó más peleas que Rocky Balboa Un príncipe azul me siento a veces confieso Otra no tan guaposa por mendigar un beso Y eso, un cóctel de aceite y agua Parezco dirigido por un de locuras agua En ocasiones contesto lo que siento Pero de esos sentimientos enseguida me arrepiento Y entonces es cuando mis respuestas se apilan Y flotan en el viento como las de Tilan Mis días se filan y me fusilan el alma Días de calma y otros que quiero un arma Y mi karma se desarma como un archivo zip Y empieza a sonar mi alarma Bip, bip, bip Bajo y subo, freno y sigo Me levanto, bip, 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 hola Subo y bajo, sigo y freno Y me hundo, bip, bip Pip, bip, 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 hola Me aburre todo y no encuentro acomodo, nada me motiva ni canta mi atención. No me asombro ya de ningún modo, ni nadie es santo de mi devoción. Busco una sorpresa que me vuele la cabeza, pero por mi naturaleza nada me interesa. Y si se ve, no encuentro en qué creer, pero no me resigno a ver la vida por TV. Nada que oír, nada que ver, ni nada que me mueva, nada que hablar, nada que hacer, nada que me conmueva. Nada de la acción que me haga sentir algo de emoción, nada me da satisfacción. Mi pasión se esconde, no sé en dónde, no me llega lo moderno ni lo kitsch. Hablo con mi almohada y no me responde, no me alegra ni un verano en Miami Beach. Ni ver gente del cadalso en la CNN, ni entrar con nombre falso en el MSN. Ya sé, ya sé, yo voy en otra dirección, pero mi paciencia ya está en vías de extinción. Nada que oír, nada que ver, ni nada que me mueva, nada que hablar, nada que hacer, nada que me conmueva. Toda la acción que me haga sentir algo de emoción, nada me da satisfacción. La raza del placer en mí es un parto y de buscar estoy harto. Algo que parta de un tiro en mi corazón como un infarto. Y para fingir alguna sensación, no le puedo pedir ni a mi propia imaginación. Ni tomar un escocés, ni degustar un daikiri. Si fuera japonés, ya me hacía el harakiri. Y sí, ok, no soy Galilei. Y ya no me apasiona ni luchar contra la ley. Nada que oír, nada que ver, ni nada que me mueva, nada que hablar, nada que hacer, nada que me conmueva. Toda la acción que me haga sentir algo de emoción, nada me da satisfacción. El estadio me aburre, la radio me aburre, el camping me aburre, el zapping me aburre, la religión me aburre, el cotillón me aburre, el bingo me aburre, el domingo me aburre, el fair play me aburre, el DJ me aburre, la oficina me aburre, la rutina me aburre, el shopping me aburre, el doping me aburre, divertirme me aburre, aburrirme me aburre. Nada que oír, nada que ver, ni nada que me mueva, nada que hablar, nada que hacer, nada que me conmueva, nada de acción que me haga sentir algo de emoción, nada me da satisfacción. Nada por aquí, nada por allá, nada que decir, nada que explicar, hoy no me va a ver ni el sol. Nada que mostrar, nada que fingir, nada que juzgar, nada que eludir, hoy nadie va a oír mi voz. Tantas luces, tantas miradas, que tienen tanto para mirar, tanta oscuridad, tanta oscuridad. Porque siento, que me siento, invisible, las veces que prefiero que me puedan ver. Y en el fondo, solo busco, que me encuentren, las veces que prefiero desaparecer. Siento el poder de ver sin ser visto, cuando nadie se fija a mí es cuando sé que existo. No soy Mephisto, ni el Anticristo, no me oculto por placer, sino por necesidad. Como Jordini, impredecible, sin magia ni hechizo, me vuelvo invisible y cabo impasible. La trinchera de mi guerra, suplicando, tráigame tierra. Puedo ser real, puedo ser ficción, solo material o solo ilusión, pero tengo el control. Y aunque sé que nunca lo voy a ver, sé que hay alguien más que debe tener la misma intención que yo. Lo esencial no lo ven los ojos, por eso hay días que elijo no estar. Y esa es mi verdad, esa es mi verdad. Porque es cierto, que me siento, invisible, las veces que prefiero que me puedan ver. Y en el fondo, solo busco que me encuentren, las veces que prefiero desaparecer. Me he acostumbrado a ser transparente entre la multitud que no me ve aunque esté presente y que me siente ausente solo cuando me esfumo, envuelto en mi bomba de humo. Me describió Waze, me pintó Dalí, pero nadie entiende por qué soy así. Y si preguntan cómo hago, nadie contesta, no todo tiene respuesta. Porque es cierto, que me siento, invisible, las veces que prefiero que me puedan ver. Y en el fondo, solo busco que me encuentren, las veces que prefiero desaparecer. Las veces que prefiero desaparecer. 6, 5, 4, 3, las veces que prefiero desaparecer. Acá me ven nada, ando en este engludo, donde solo hay lugar para el más rudo. Tensa hasta con la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para uno. En la tele un pico se queja que el mundo es hostil, lleva una visión de paz con un fusil. Porque gana cuatro pesos al bañil, mientras el perro de la diva del programa gana mil. Y no parecía mentir. El que busca y no encuentra se enloquece, y el que no está perdido siempre tiene GPS. No hay cómo manejar esta dislexia, Dios le da pal a los que tienen anorexia. Quieres a morir o no quiere un touch and go, la suerte te dice goodbye cuando le decís hello. Parece un reality show, más oscuro que un relato de Alan Poe. No le hago más ningún favor. ¡Qué vida ingrata! Todo lo que hago es decir no me salva. ¡Qué vida ingrata! Que te pega por atrás. ¡Qué vida ingrata! Cuando voy llorando en la boca me mata. ¡Qué vida ingrata! Se quita lo que da. Apenas brillas y te encandila tu brillo, envejece en las manos pero no en los anillos. ¡Qué regla injusta! Quien te gusta no te quiere y quien te quiere no te gusta. Moriré frío mientras otros van al sauna. Tu novio te dejó después que le corras el trauma. Te pega en el zarpazo, cuando estás de rodillas. La vida no te sonríe ni en pelea. Todo lo que hago es decir no me salva. Y todo tiende a empeorar. ¡Qué vida ingrata! Cuando voy llorando en la boca me mata. ¡Qué vida ingrata! Cuando voy llorando en la boca me mata. Cuando voy llorando en la boca me mata. ¡Qué vida ingrata! Se quiera solo un día que se ha dejado vacunada. ¡Qué vida ingrata! Se quita lo que da. Y me ataca esa amnesia Si algo vuelve que rememorar Si me toman los recuerdos Son los que perduran más Y ya no hay compasión Si no quiero hay ganos Y cuando justo necesito De seguro se acabó Que vida ingrata Que vida ingrata Si no te quita lo que hará Que vida ingrata Que vida ingrata Que te entrega a fuerzas Que vida ingrata Que vida ingrata Que vida ingrata Que vida ingrata Gracias por ver el video. Aquí estoy esperando que cambie el mundo, todos tan nerviosos hoy, que se calmen los ánimos un segundo, todos temblorosos hoy, pero no hay un refugio a donde correr, ni una voz transparente en la que creer, y para colmo aguantar la publicidad, del tipo que se ríe mientras come un flan. Conflictos, problemas, disputas, peleas, historias que nacen en crisis y guerras, tormentas sin nombre que crecen y fluyen, no son huracanes pero igual destruyen, días testigos de la hipocresía, de líderes falsos que se creen mesías, mariposas que olvidan que fueron gusanos. Indispensables, creciéndose reyes de un frágil imperio, de imprescindibles está lleno en cementerio, está picante afuera, está caliente afuera, está tan cruel afuera y hay tanta tensión como en la más brutal de las fronteras. Recuerdo cuando no sabía que era feliz, aunque la felicidad no deja cicatriz, no hay escala ni regla que vida el dolor, solo el cerdo sabe cuanto vale el jamón. Ideales, frágiles en días, temblorosos, con destinos inciertos y temerosos. Personajes blandos que se muestran tan valientes, con principios tan valeantes, tan gampantes, paradigmas inestables de figuras inseguras que se juntan en un clan, pero no hay plan. La vida resultó tan parecida, pero un poco más amarga que ese plan. Aquí estoy esperando que cambie el mundo, todos tan nerviosos son, que se calmen los ánimos un segundo. Todos tan nerviosos son, pero no hay un refugio a donde correr, ni una voz transparente en la que creer, ni para colpa aguantar la publicidad. Del tipo que se ríe, del tipo que se ríe, del tipo que se ríe, del tipo que se ríe mientras como un flan. No lo nombren Pero una desgracia sucedió Dicen que es así, que así fue y será, y que te deshaces como si fuera un imán. No lo nombren Que no nos vea y que nos toquen Que nadie se le ocurra saludar No lo nombren No vayan a gritar su nombre Porque llama la fatalidad No lo nombren 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 Todo lo que toca lo echa a perder Igual que el rey miras, pero al revés Fue Lo acusan cuando pasa algo grave Pero lo cierto es que en verdad nadie sabe si él sabe Cuando su fama comenzó Cuando su fama comenzó Como el rumor se propagó ¿Quién fue el primero que lo estigmatizó? Porque una vez marcado siempre lo señalarán Quien se hace piedra, piedra morirá Toda la vida cargará ese peso Y ese peso acabará con él Un poco en broma, un poco en serio Será el blanco de una brisa cruel No lo nombren 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 No tiene explicación que es antirracional Como en la Inquisición, cazando brujas por cazar Y quien dice que no, pero no será más bien Sin justificación, no doy montado a quien temer Y escondemos en un saco roto La cobardía de no aceptar Cagándole la culpa a otros De las cosas que no salen más No lo nombre, no lo nombre No lo nombre, no lo nombre No lo nombre, no lo nombre Ay, qué calor que hace en el balcón de Paul Ay, qué calor que hace cuando se va el sol Todos comentan esa extraña situación Pero todos terminan en el balcón Se preguntan por qué de día está cerrado Y cuando despunta la noche se pone alborotado Pero nunca nadie ha contado qué pasó Porque ninguno que entra sale igual que como entró Son puras conjeturas lo que ocurre allá adentro Uno mismo se figura que es de un sismo el epicentro No hay censura, subalternos, compromiso, ni gobierno Es en la altura un pasadizo Al paraíso del infierno Y ahí se actúa con desparpajo Nada se ve ni de una grúa Ni de arriba, ni de abajo Y sin trabajo, ni overol Obtenes lo que ves Todos hablan de Paul Y nadie sabe quién es Ay, qué calor que hace en el balcón de Paul Ay, qué calor que hace cuando se va el sol Todos comentan esa extraña situación Pero todos terminan en el balcón Dicen que todo es hard, que nada es soft Que Scott Ragnar lo quiere clausurar porque hay un slot Dicen que es avant-garde Un display con el replay de lo más hot Este replay, believe it or not Dicen que ni el tarot predice lo que ahí se desarrolla Y que arde Troya como en Vietnam o Camboya Dicen que esperan que sus sueños cristalicen Dicen que dicen pero a mí que me revisen Ay, qué calor que hace en el balcón de Paul Ay, qué calor que hace cuando se va el sol Todos comentan esa extraña situación Pero todos terminan en el balcón Dicen que pierden la memoria al terminar la aventura Y hasta el teléfono más caro carece de cobertura Y le va mal al que habla de este caos y desorden Y por eso nunca va ningún soplón ni ningún blogger Lo que pasa en el balcón Queda en el balcón como las cámaras no andan Muchos cambian de rol Y mientras dura el descontrol parece el mundo al revés Dale una careta a un hombre y verás quién realmente es Desde aquí El Bologna box ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!